Lo que vamos a hacer es armar la máquina para darle mantenimiento Primero acá podemos ver el foco, le sacamos el foco Luego sacamos estos tornillos de acá, los cuatro tornillos Y allí va a salirse el rotor Luego de esto, tenemos que sacar este tornillo de acá Este tornillo de acá, para poner, sacarlo Estos dos tornillos de acá Luego, nada, seguimos, proseguimos Esta conexión, esta va acá Esta conexión de aquí, del switch, va hacia acá La conexión de aquí, va hacia el foco La de aquí, va hacia el otro foco Luego, la conexión de aquí, va hacia el carbón Y la conexión de allí, va hacia la línea de acá Y la otra línea va hacia acá Entonces, luego de eso, yo podría desconectarlo todo Y debo marcar esto de acá Voy a dejar una marca de acá A ver, esta marca de acá Coincide con esta marca de acá Ya Entonces, ya puedo poner todo el rotor De igual al estator Y ahora vamos a darle la vuelta Tenemos que llegar a sacar Todas estas tapas Tres tapas Y de sacar ese plano Esos desarmadores planos Ya Y luego de eso, tenemos que extraer las poleas Y vamos a observar como Como está Ya Y luego de eso Ahí ya salió Ahora vamos a ver Esto viene con esto de aquí Ya Este eje Adentro viene la bucina Y esta placa metálica Y así viene en todas las partes Y luego tenemos que extraer el rotor de acá Con alicate Y sale esta parte de acá Ya Sale esa parte Y luego ya podemos Extraer No, todavía no podemos extraer esto Esto sale Girándolo Girándolo ya Vamos a girarlo Yo tengo que sostener esto Con la mano Y luego con ese alicate mecánico Y un papel Sostener esto de aquí Y el eje Para que no se dañe tanto Y luego girar Eso debe estar quieto Y yo debo girar esto Hacia el lado Para este lado Ya Entonces va a salir Hay que sacar ese plástico de acá Acá hay un clip Otro clip Aquí hay que doblar esto Para poder sacar esto Y Va a poder salir De allí Y va a salir ese plástico Con todo y el Y la parte del eje Ya Hay que sacar todos los clips Este hice Y salió así Ya Ahí tenemos la parte de esta placa Vemos que está rozando allí Ya Está rozando La hélice Con la placa Ahora tenemos que ver Normalmente acá se llena de suciedad Y eso es lo que hay que lavar Pero esta vez no hay ese problema Ahora si voy a proceder a sacar esta pieza de acá Lo he sacado de acá Lo extraje Y ya Ya lo puedo ver el motor Esto posee de aquí Esta tiene un sonido Tiene un sonido muy fuerte Bueno No se puede apreciar ahí Pero Tiene un sonido que está chillando Entonces yo tengo dos opciones Una es que la Le echo grasa O Este Lo cambio Creo que cambiarlo sería la mejor opción Pero también podemos Echarle grasa Hay que ver Seguimos Lo hemos pintado todo Lo hemos pintado todo